Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy viendo en internet en este momento algo muy triste en realidad porque una imagen de dos elefantes que corren en llamas porque algunos desquiciados por ganar un premio de fotografía le prendieron fuego. Y yo en la descripción de mi video les voy a dejar el link de RT donde hacen este reportaje porque se ganaron un premio por tomar una foto y esta instantánea fue captada en una región de la India donde dicen pues que el conflicto entre los animales y las personas es muy frecuente. Pero esto es una impactante fotografía de dos elefantes que corren para poder salvar sus vidas después de que muchas personas, o sea dice una multitud, les prendiera fuego y que ha sido ganadora de un prestigioso concurso anual de fotografía en la India. Por supuesto que esta fotografía ha sido pues criticada en las redes sociales y en muchos periódicos del mundo por la gran crudeza que representa. Y dice que los organizadores de este certamen aseguran que buscan crear conciencia subrayando que tal humillación se repite continuamente en el país ante la total indiferencia del gobierno central y estatal. Esta imagen se titula El infierno es aquí es obra de Bidlat Asra y como repito fue galarronada por la reconocida revista de ecología de la India Sanctuary como la mejor fotografía salvaje del año 2017. Bueno ya ustedes lo van a leer con más exactitud pero lo que quiero comentarles y agregar es que el ser humano se está degradando tremendamente no les interesa a sus hermanos, o sea a la gente de su misma especie si no tienen para comer si están enfermos en el África la gente se muere esos niños están tirados en las calles con los buitres al costado para ver si se los come hay una diferencia total están maltratando a estos pobres animales maltratan el ecosistema estoy hablando a nivel mundial matan árboles talan árboles contaminan ríos entonces el ser humano la especie humana está llegando a una total degradación que lo que debería ser importante para la especie humana ya no es importante ahora es ganar un concurso prender el fuego a un animalito indefenso que corre y está siendo quemado vivo felizmente que sobrevivió pero no mencionan si lo están atendiendo no lo creo que mal como vamos las guerras los pronósticos de guerras por eso es que ya estamos como lo comenté en un video en mi canal que te rogaría te suscribas para que estés al tanto de los últimos videos comenté que estamos ya en la sexta extinción de la especie humana porque ha habido cinco anteriores también tengo un video sobre eso que explico las cinco extinciones que ocurrieron a través de millones de años la última ocurrió hace 65 millones de años con los dinosaurios y allá vamos nuestro planeta que nos da calor nos da frío nos da tristeza nos da alegría pero en fin debemos de cuidarlo cuidar a los animales cuidar los árboles los ríos las plantas los peces toda la naturaleza la biología la ecología pero no lo hacemos estamos al revés estamos yendo al abismo como dice que un un tuerto guía a un ciego los dos se van al abismo porque uno no ve y otro más o menos que ve y así estamos más o menos avanzando pero en un retroceso total avanzas un paso y retrocedes dos maltratando a estos elefantes en este caso te voy a dejar el link para que lo tengas y lo veas gracias por escucharme suscríbete a mi canal y recuerda activar la campanita para que estés al tanto de los últimos los últimos videos comparte este video para crear conciencia con la naturaleza y con los animales que se les debe amar querer respetar cuidar y atender recuerda que la verdad te hará libre gracias por escucharme muchas gracias y nos estamos viendo y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal